Así lucía San Salvador en 1916, paisajes extraordinarios en blanco y negro que quedaron plasmados en el libro azul, uno de los primeros archivos que llegó a la Biblioteca Nacional. Esta bóveda del conocimiento resguarda tesoros, libros que para la historia van en oro. Encontramos ejemplares aún más viejitos como el Código Penal de 1826, el Código Militar y las Leyes de Hacienda de 1893. Habla de la minerología, de la industria, del comercio, de los personajes importantes en esa época. En sus entrañas almacenan los primeros periódicos que circularon en el país. La Gaceta de 1847 Y el periódico de El Salvador, de 1895. La Biblioteca Francisco Gavidia sigue recolectando libros y alimentando las mentes de muchas generaciones. Para darle a la Biblioteca Nacional un lugar visible. Hoy, esta Casa del Saber se iluminó para festejar su cumpleaños 147. De una de las entidades culturales más antiguas e históricas de El Salvador, que es la Biblioteca Nacional. La celebración estuvo a cargo de expertos malabaristas que deslumbraron al público con un show de fuego. Y para cerrar con broche de oro esta celebración tan especial, no podía faltar un dulce pastel. Y por supuesto, cantarle el feliz cumpleaños a la Biblioteca Nacional. El director fue el encargado de partir el pastel. Como una gran familia se endulzaron el día en este, que es considerado el universo de conocimiento más grande del Pulgarcito. Chiedimos un son código 21.